Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, este es el canal OZ Producciones, unido naturalmente con la superior estéreo desde Bogotá para Colombia y el mundo. Y nos encontramos con un nuevo talento de la música popular, Marianita Carranza. Hola Marianita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la superior estéreo. Muchas gracias por haberme invitado, pues es un gran honor y primero que todo muchas gracias y muchas gracias por venir al Policarpo. Con todo gusto, con todo cariño. ¿Nacida en Bogotá? Sí señor. Ok, ¿y desde más chiquitica cantas? Sí señor, más aproximadamente desde los 5 años, pero descubrieron mi talento a los 7. Ok, ¿y qué edad tienes? Tengo 10, pero va a cumplir el 3 de diciembre 11. ¿Y tus estudios siguen normales? Sí señor. Bueno, perfecto, ¿qué año estás haciendo? Estoy haciendo tercero, tercero de primaria. Muy bien, ¿y por qué música te inclinaste al comienzo? Por la música ranchera, por lo mismo que estoy cantando ahorita mismo. Música ranchera especialmente, ¿de qué damas, de qué mujeres de la música ranchera latinoamericana? Pues, a veces canto de Arelis Henao y más que todo canto de Francia y Mías. ¿Cuáles son las canciones que más te gustan de Arelis? Amante y Amigo. Es una canción muy hermosa y me encanta mucho. ¿Y se la sabe completa o tienen que poner la pista para poderla interpretar bien? No, yo ya me la sé muy bien. Ok. ¿Cuál es la partecita que más te gusta de esa canción? El coro. ¿El coro cómo dice? Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo. Bueno, ¿y ya has tenido presentaciones no solamente en Bogotá, sino fuera de la capital colombiana? Sí señor. ¿En qué parte has estado? En mi pueblo natal, en Palo Cabildo, en Rondanillo Valle. ¿En Rondanillo Valle? Sí señor. ¿Y cómo te sentiste por ahí en Rondanillo? ¿Mucho calor? Demasiado. Y claro, ¿y vestida así de mariachi? Un poquito más de calor. Bueno, ¿y siempre te acompañan mariachis o con pistas? Pistas y hay veces cuando es de cumpleaños así ya con mariachis. Bueno, ¿y has tenido la oportunidad en Tarima, en las fiestas de municipios, de pueblos, cuando hay mariachis grandes? ¿Te invitan a participar a cantar con los artistas grandes? Sí señor, pues yo estuve con Jesse Uribe y pues yo lo conocí a él y era muy querido, muy cool, muy chévere. ¡Qué bien, qué chévere! ¿Y qué canción cantaste con Jesse? Dulce Pecado, pero ya casi no me la sé porque hace rato no veo a Jesse. Muy bien. Y bueno, ¿están lanzando un nuevo trabajo discográfico, el primero de tu vida o ya has tenido otras participaciones musicales? El primero, pues el primero y tengo otro, tengo otro a mi título y una se llama Agradecimiento, que es la primera que sacan y la otra se llama Homenaje, Mi Bendición. Mi Bendición. Pero ¿cuál fue la primera canción que grabaste? ¿Fue un cover o una canción ya realizada por otros artistas o algo que te hicieron exclusivamente a ti? Pues yo la escribí, la primera canción la escribí y se llama Agradecimiento. Ok, y bueno, seguramente contaste con una arreglista, una persona que te ayudara a organizar la letra para que llevara bien el fraseo. Sí señor, fue mi profesor Charlie Matthews, es de Medellín, de allá muy lejos de aquí, como a 20 horas, no creo que más, no sé. Y pues gracias a él seguí lo que sé del canto. Bueno, ¿terminas tu bachillerato dentro de algunos años y qué piensas estudiar? No sé, la verdad es que he decidido hacer muchas cosas, la verdad. ¿Pero te gusta mucho el canto? Me encanta, sino que he empezado a irme a otra ciudad para poder conocer a mis cantantes favoritos. Muy bien, ¿y qué te dicen tus padres? ¿Te apoyan en lo musical o en el arte que tú quieres? Mi mamá, mi mamá más que todo. Mi mamá dice que si yo quiero seguir cantando, cante, pero a mi papá no le gusta tanto porque él dice que tenga que estar pendiente de mis cosas, pero a mí mi papá me deja de vez en cuando, cuando ya, porque casi él no va, porque él está trabajando mucho. Claro que sí, por supuesto. Y bueno, ¿cómo te has sentido con el público al cual le has entregado tus canciones? Pues me siento súper, súper bien. Siento como si marcar atención, como si se fuera en mi territorio. Me siento súper bien al decir que puedo llegar a ser una cantante profesional, pero también siento que voy a ser alguien grande. Seguro que sí. Bueno, aquí queremos hacer entrega de este certificado a Marianita, que hoy estuvo también con los eventos de magia. Oh, bueno, le van a estar entrando un certificado a Marianita, que estuvo en los eventos de magia en los 60 años del barrio Policarpa, ¿no? Sí, señor, pues la primera vez que vengo a un cumpleaños y me encanta, la verdad, está súper bueno. Mostrémosle a la cámara a ver qué dice. Ah, mire, interesantísimo. Ahí dice Marianita Carranza, su participación en este gran show aquí en el barrio Policarpa. Bueno, Marianita, nos contabas que está lanzando un nuevo trabajo discográfico, 16 cortes. ¿Quién hizo la escogencia de canciones? Pues a mí me encanta la música y pues yo me aprendí las canciones y acá dice el dueño de las canciones y todo, o sea, los dueños de las canciones, quién las hizo, todo. Pues por lo menos agradecimientos y hasta a mi favor porque yo la hice, la grabé con mi misma letra, todo súper bien. Muy bien, ¿y cuál canción te gustaría que sonara en la radio de todas estas? Pues para mí fue el agradecimiento y la canción que más me inspiró. Muy bien, también grabó Mis Ojos, Las Margaritas, Mi Bendición, El de los Ojos Negros, El Puente Roto, grandes canciones que ya son famosas en voces de grandes artistas. Pues la verdad es que sí, estas canciones las grabé porque mi abuelita me decidió a escogerlas porque la verdad a mí me encanta la música ranchera y pues yo decidí cómo cantar otro género, pero mi abuelita dice, es la música que más pega en la vida. Entonces yo le hago caso y le dije que bueno. Claro que sí. Marianita, pues muchas gracias, felicitaciones con este primer trabajo discográfico. Deseamos muchos éxitos en su larga carrera musical que va a tener. Muchas gracias a ti por haberme entrevistado y gracias por haberme invitado. Muy bien, es Marianita Carranza con nosotros aquí en el canal OZ Producciones y en la emisora La Superior Estéreo. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.